A punto, con Juan Carlos Fernández. Continuamos mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Hay una declaración... Ah no, me voy para la sala de redacción de Tercera Voz, que es lo que me ha quedado pendiente. Vamos rápidamente con José Correa. Adelante. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a la sala de redacción de Tercera Voz. ¿Quién les habla por acá? José Correa, iniciando desde ya el resumen de los titulares destacados. Bueno, iniciando desde ya, porque gracias a Dios, Luz, Internet, todo ha colaborado positivamente para estar en este preciso momento. Bueno, iniciamos desde ya, acá analizando Tercera Voz. Inusuales explosiones masivas de localizadores vipers en áreas de Isbulá generaron más de mil heridos en el Líbano. Continuando con esa noticia, tenemos que el embajador de Irán en el Líbano resultó herido. En las explosiones de los localizadores vipers. Vamos a desarrollar un poco esta información. Acá en el portal Tercera Voz, tenemos que decenas de personas resultaron heridas. Hoy martes por la explosión de numerosos mensáfonos en varios puntos del sur de Líbano. Bueno, el oriente valle de la beca y los suburbios meridionales de Beirut. Todas ellas regiones controladas por el grupo She is Bulá. Bueno, un atentado grande que ocurrió el día de hoy. También otro orden de noticias. Hospitales de Florida están comenzando a preguntar a los migrantes su estatus legal y Texas lo hará. Bueno, Texas lo hará también. Desarrollamos un poco esta información. Durante tres días el personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por la ley Florida en el 2023, que requiere que los hospitales pregunten si una paciente está en Estados Unidos con permiso legal. Pues ahora los hospitales, en su mayoría, van a empezar a preguntar para saber quiénes y quiénes no están legales. Por otro orden de noticias, también tenemos que tres venezolanos, bueno, cayeron en prisión preventiva en Honduras por un tráfico de 3.7 toneladas. Cocaína, bueno, en otro orden de noticias, también en el portal Tercera Voz. El día de hoy el canciller de España recibió a Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial venezolano. Textualmente leemos, hemos intercambiado visiones sobre el momento actual y la democracia, la libertad y el diálogo en Venezuela, así lo afirmó. También en otro orden de noticias, Texas ha declarado como terrorista al tren de Aragua y, bueno, arremete contra la migración. Un paso a esto es, bueno, lo que hablábamos de los hospitales. También, bueno, esto ha sido todo por el resumen de los titulares destacados en el portal Tercera Voz. Lo más leído hasta el momento. Retornamos a los estudios y deseamos a todos una feliz tarde. Retornamos rápidamente con nuestra querida compañera Evelyn Castro. Adelante, Evelyn. Mire, la Cámara de Representantes Colombianas solicita a Gustavo Petro reconocer a Edmundo González como presidente electo. Esto está en el portal del diario Versión Final, les leo la información. La Cámara de Representantes de Colombia solicitó este lunes al presidente Gustavo Petro a que reconozca Edmundo González como verdadero ganador de las elecciones en Venezuela y, por ende, quien ocupará el cargo del primer mandatario desde el 2025 hasta el 2031. Esta propuesta fue presentada por Andrés Forero del Centro Democrático y obtuvo un resultado de 83 votos a favor y 27 votos en contra. También, con la proposición aprobada, se rechazan las presuntas violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela luego del 28 de julio. La Cámara de Representantes de Colombia condena de manera categórica el farragrande de desconocimiento de la voluntad popular. Es expresada en las urnas e invita al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031. Dice así, la proposición aprobada, reseña también en medio El Tiempo. El presidente del Lápiz, luego de una reunión con la dirección nacional de ese partido, ha dicho que asumirá la defensa de los presos y detenidos por las protestas postelectorales en Venezuela. ¿Cómo es eso asumir la defensa? Bueno, será la defensa, digamos, de carácter político, porque hasta donde entendemos, los presos que hay en las cárceles venezolanas, a raíz de los sucesos postelecciones o postelectorales, no tienen defensa privada, no pueden tener a su abogado de confianza como lo permite el debido proceso de nuestra ley fundamental, sino que por el contrario han tenido que aceptar, digamos, sin quererlo, a una representación de defensores públicos que son abogados pagados por el Estado venezolano para atender a la gente que no tiene dinero para atenderse. Digamos, la filosofía del defensor público es para poder atender a la gente pobre, pero ahora en Venezuela no se le permite a los detenidos por razones políticas tener su propio abogado, sino que tienen que conformarse con un defensor público que no conocen, que no es de su confianza, que no saben la calificación académica que tiene. O sea, digamos, un montón de factores que son las que hacen que usted contrate un abogado para que lo defienda o no. Mira, estabas hablando de José Correa, estaba hablando de la el 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 alijo de drogas que se ha conseguido en Honduras. No necesariamente venía de Venezuela en una en una lancha que se llama tipo faz, que son lanchas rápidas, son pequeñas lanchas como las que se utilizan para la pesca en el lago de Maracaibo, un poco más anchas que se le colocan tres y cuatro motores para que alcancen alta velocidad y puedan soportar además esta cantidad de cocaína. Pero en todo caso, el jefe de la policía de Honduras ha dicho que hubo un enfrentamiento a tiros entre miembros de la lancha, gente que iba en la lancha y gente de las Fuerzas Armadas hondureñas. Allí falleció una persona, fue otro fue herido y otros fueron detenidos. Entre los detenidos hay un hondureño, pero dos venezolanos están detenidos. Entonces habrá que determinar en las próximas horas que las autoridades de Honduras determinen de dónde venía siendo trasladada la droga para llegar hasta tierras hondureñas, hasta tierras hondureñas. Vamos rápidamente con Evelín Castro. Evelín, adelante. Mi perija se asegura que el chavismo mutó y esto está en el portal del noticiero digital después del 28 de julio. Ahora es una criatura política muy distinta y peligrosa. Veamos esta noticia, que está en el noticiero digital. Durante las últimas horas, bueno, conocemos que Edmundo González Urrutia se ha reunido con expresidentes españoles. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó una preposición del Centro Democrático en la que pide que el presidente, ya les leía esta nota, Gustavo Petro reconozca al ex embajado como presidente electo de Venezuela. María Corina Machado convocó para este 28 de julio, de septiembre, perdón, cuando se cumplirán dos meses. Ya vamos para dos meses de haber efectuado las elecciones presidenciales. Pero al interno esto no está nada sencillo. Y les leo la nota porque la periodista Nibelis Acevedo y columnista habló sobre este tema. Y en una entrevista concedida al cooperante, Nibelis Acevedo enfatizó que es primordial que se sigue exigiendo al CNI la publicación de los resultados mesa por mesa de las elecciones. El borrado, abro comillas, el borrado no solo mediático, sino en lo que toca el cumplimiento de atribuciones que la ley asigna a las instituciones. Es una situación perversa que al gobierno quizás le interesa normalizar, pero que los demócratas no podemos dejar pasar. El nudo principal acá es la serie del proceso que en ejercicio de su autonomía debió completar el CNI tras la totalización de los resultados y la proclamación de ganancias. La auditoría de verificación de la fase 2 sobre una muestra del 1%, tal como lo contemplaba el cronograma. Por ejemplo, eso no se hizo, dice Nibelis Acevedo. También dice, a su juicio pese a las trabas impuestas por el oficialismo, la oposición ha aprendido y ha rectificado en su estrategia. Ha adquirido cierta conciencia respecto a la necesaria adecuación entre medios y fines y el abandono de posturas poco realistas. Insisto mucho en que la rectificación en política no tiene nada que ver con darse golpes de pecho o pedir perdón públicamente, ni a cometer orgales ni rituales de purificación que responden más a la religiosidad. Esto lo dice Nibelis Acevedo, pero habló un poco acerca de cómo el gobierno ha cambiado su forma de actuar. Más allá de movidas simbólicas y discursos vehemente, es allí lo único que podría brindar certeza respecto a quién ganó y quién perdió en la elección. Y el chavismo en el poder sabe quién, quién. Sabe bien que no hay manera increíble de esquivar esa solicitud. Pensar en revivir la experiencia fallida de un gobierno que le exigió, por otro lado, ayudar más al autoritario y dejarlo expresar los apetitos del gobierno como Rusia, China e Irán. Por eso ella afirma que el gobierno nacional o el chavismo como tal cambió muchísimo y ahora está muy distinto y es muy peligroso. Dice la periodista y columnista Juan Carlos. Bueno, yo sigo acá leyendo la noticia. Por parte, todavía no está confirmado quién atacó, pero la cantidad inmensa de VIPER que fueron contratados días antes por Hezbollah para poder comunicarse. Esto es para comunicaciones en escenarios hostiles. Se llama esto. Bueno, explotaron. ¿Qué pasaría allí? ¿Quién le pondría los explosivos o esos aparatos tienen la capacidad de explotar ellos con alguna emisión electrónica? Interesante, interesante a los que llega la guerra electrónica. Identificamos. Ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos a punto com.